Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es para Broker y Atzloge, de la familia Steinberg. Hoy, 25 de Sivan, es Eliortai, del Rabino Mordejai Eliahu, quien fue el gran Rabino de Israel desde el año 1983 a 1993. Y se cuenta que cuando surgió por primera vez en el año 1982 que Rabino Mordejai Eliahu se postulara para el puesto del gran Rabino de Israel, su esposa se opuso. La rabino Mordejai Eliahu sentía que ya era suficientemente difícil para su marido lidiar con todas las multitudes de personas que siempre se reunían en la puerta de su casa, con preguntas, con llamadas telefónicas, con preocupaciones, con pedidos de brojes. Y sabía que ahora, si llegaba a ser nombrado gran Rabino de Israel, la situación, por supuesto, se agravaría y iba a tener todavía menos tiempo para sus temas personales. Realmente, la rabinita Eliahu no sabía cómo su esposo podía mantener un ritmo tan grande de trabajo. Cuando el rabino Eliahu se enteró de que su esposa se oponía a la candidatura, inmediatamente rechazó la idea ante quienes estaban sugiriendo esto. Pero después, la rabinita Eliahu volvió a considerar la propuesta y eventualmente llegó a la conclusión de que ayudar a todos con abas y suelo y con amor al prójimo era necesario. Si el marido era una persona tan famosa y tan requerida para ese trabajo, no tenía que interponerse en el destino del marido. El rabino Eliahu finalmente aceptó y que hace también de vuelta se volvió a echar atrás cuando su esposa volvió a titubear y a tener dudas. La situación se complicó especialmente después de que, cuando ya el rabino Eliahu había confirmado su candidatura, todo tipo de personas que estaban contra él, a pesar de que la gran mayoría estaba a favor, habían empezado a decir cosas feas y a difamar al rabino Eliahu. La rabino Eliahu estaba preocupada por él. Tenía miedo de que el rabino, que su marido, esté en una posición de constante escritivio, de constante crítica. Y, por supuesto, esto iba a ser complicado también para el matrimonio. Un Erev Chávez, la rabino de Sibia, abrió su corazón a su esposo y le dijo todas las cosas que tenía. Pero el motel Chávez, al finalizar el Shabbat, empezó a recibir llamadas telefónicas. La primera fue el babas Ali, que le dijo que la candidatura de Rabel Eliahu era del Shomayn, del cielo, y que no había que luchar contra eso. Pero después llamó al Rebe de Gur, diciendo lo mismo. Y después incluso un Shliak, del Rebe de Lugavich, también llamó, y dijo lo mismo, del Shomayn, del cielo, te eligieron para que seas el gran rabino de Israel. Ella, obviamente, se dio cuenta a la rabanía de Eliahu de que era un mensaje de Shomayn y se tranquilizó porque se dio cuenta que este era su destino. El siguiente lunes, el rabaní de Eliahu fue visitar al rabino Itzho Kaduri para hacer una pregunta personal. Y el rabino le preguntó, el rabino Kaduri le dijo, decime, ¿por qué venís a hablar conmigo si puedes hablar con tu propio esposo? Y ella dijo que, si bien el marido daba fallos alágicos de ley judía, pero que ella quería hablar con un cabalista para que le dé una brosca, una bendición. El rabino Kaduri se empezó a reír y le dijo, mira, tu marido, para que sepa, también es un cabalista y también puede hablar brosca que se cumpla. Y aparte, tenés que saber que toda la cabalá que yo sé la aprendí de tu suegro, del papá del rabino, el marido de Javi de Liao. Así que, ¿cómo puede saber de que él no tendrá el poder para la brosca? Seguro que sí. Después, el rabino Kaduri le preguntó si los tres rabinos habían enviado sus mensajes en Mochayávez. Cuando ella confirmó que sí, que había recibido tres llamados en Mochayávez, el rabino Kaduri sintió y afirmó sus palabras de que todo iba a estar bien y que el rabino de su marido también es un cabalista y puede hablar brosca. A la honestidad después, después de salir, se dio cuenta de cómo puede ser que el rabino Kaduri sabía todo esto. Cómo puede ser que el rabino Kaduri sabía de los tres rabaníes de Babasali y de Rederuagich. Cómo puede ser que sabía que había y a Rabedegur que habían llamado y que habían dejado un mensaje para que el rabino de Javi de Liao sea el próximo rabino de Israel. Pero al final decidió no preguntar más a Rabo Kaduri cómo puede ser que sabía y se dio cuenta de que ella tenía que apoyar a su marido. Después del fallecimiento de su marido, recordó toda la historia y ella reflexionó cómo puede ser que no se dio cuenta durante en vida de la grandeza de su esposo. Y también pensó que la grandeza de su esposo era tan verdad grande que inclusive pudo ocultarse de su propia esposa. no se dio cuenta de su esposo que la grandeza de su esposo se dio cuenta de su esposo Gracias.